La reina Sofía sigue dando de qué hablar por sus últimas apariciones en público. Hace algunas horas, la monarca inauguró un espacio que beneficiaría a personas en situación de exclusión social. Pero más allá de cumplir con su agenda institucional, la esposa de Juan Carlos I sigue adueñándose de las miradas por su impecable estilo. Para nadie es un secreto que la reina Sofía tiene en su poder un collero muy importante. Los diamantes y algunas piedras especiales conforman este tesoro. La mayoría de los clásicos diseños forman parte de la herencia que le dejó su madre, Federica de Hanover. Por lo tanto, el valor sentimental es aún mayor. Son muchas las joyas que atesora la reina Sofía. Una de ellas es un colgante de rubica bujón. Esta pieza se encuentra pulida en forma de óvalo y cuenta con hileras de diamantes engastadas en platino. Se asume que es una de más preferidas de madre de Felipe VI por las veces que la ha usado en sus eventos. Otra de las reliquias de la reina Sofía sería su diadema floral que la ha acompañado en distintas ocasiones. Está hecha de oro, plata y diamantes. Fue elaborada en el siglo XIX y ha sido utilizada también por las infantas, Elena y Cristina. No queda la menor duda de que la monarca tiene un invaluable tesoro.